Bueno, compañeras, compañeros, una vez más gracias por poder nosotros participar y además por la presencia de todos ustedes que ha ido enriqueciendo con cada una de las intervenciones el documento que la CTA ha propuesto. Bueno, yo solamente quería agregar un tema, que es el tema de los trabajadores públicos, los trabajadores del Estado, los servidores públicos, que no somos empleados de una multinacional, no somos empleados de una corporación local, no tenemos un patrón al cual podamos identificar con claridad, pero sí somos víctimas en toda nuestra región de una explotación tremenda. En nuestras regiones, servidor público, empleado público, trabajador del Estado, se lo asimila a pobreza, a bajos ingresos, a precariedad laboral. Y nosotros, me parece que tenemos que tener muy claro una cosa, cuando los Estados y los gobiernos precarizan y ponen en malas condiciones a sus empleados públicos, lo que están haciendo de facto, de fuerza, es derogar toda la legislación laboral para el conjunto de los trabajadores. Si el Estado es el que tiene que controlar que las transnacionales privadas, que los patrones privados cumplan la legislación obrera, no la cumple, en definitiva lo que le está diciendo, acá hay vía libre, acá pueden venir a hacer lo que quieran y para que lo tengan claro, le muestran que el propio Estado hace con la legislación obrera lo que quieren. Esta es la situación a la que yo me quería referir. Miremos en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones, la situación del empleo público, porque por ahí aparece la primer señal clara a los capitales a decirles, acá se puede hacer lo que ustedes quieran. Acá hay una legislación, pero no se hagan problemas que esa legislación no se cumpla. No se hagan problemas que no vamos a ir a exigirles que la cumplan, por más que esté vigente, por más que la ley esté sancionada. Todos sabemos que puede haber todas las leyes, que pueden darnos todos los derechos, pero si no hay un Estado que garantice el cumplimiento de esas leyes, no hay posibilidades, no hay derechos. Yo con mucha alegría, la verdad que he escuchado a muchos de los compañeros y compañeras referirse y hablar de nosotros mismos con una mirada crítica. Creo que tenemos que tener una mirada crítica de lo hecho. Porque también en el sindicalismo hemos cometido errores, hemos creído que la vía de la negociación era una vía que podía existir por sí sola. Y en muchos, hemos visto muchas organizaciones obreras transformarse en lobistas, transformarse en organizaciones que se creía que se les podía en una mesa de negociación acordar con la voracidad del sistema, con la voracidad de los grupos empresarios. Y creo que ha quedado claro de que no es posible, de que la negociación y el acuerdo social sirven como el resultado de la provocación de una lucha obrera y popular. Ahora, si no existe esa lucha, si no existe esa relación de fuerza, la negociación termina siendo una trampa. Y creo que en muchos lugares, en muchos, por lo menos de los que yo conozco, de nuestra región, se ha caído en esa trampa en creer que había posibilidades de acordar, que acordando íbamos a llegar. Y de hecho, en el plano hasta más internacional, más general, uno piensa que cada año las organizaciones obreras estamos preocupados en qué va a pasar en la OIT. Estamos preocupados en creer que en ese ámbito vamos a poder resolver las cosas que no las podemos resolver puertas adentro de nuestro país o de nuestra región. Que ese ámbito nos va a servir, quizá en algún momento sirvió. Pero yo creo que hay que, a partir de los tiempos que estamos viviendo, que empezar a poner en cuestión, yo no digo que no hay que quitar la OIT mañana, pero no quiere decir que no hay que ponerlo en discusión, que no hay que ponerlo en cuestión, que no puede ser el único ámbito donde nosotros nos podamos juntar todos. Creo que hay que rediscutir, yo la verdad que en esta reunión siento eso, siento que tenemos una visión en conjunto crítica de repensar el sindicalismo, de repensar nuestras organizaciones internacionales, que no pueden ser solamente coordinadoras, que no pueden ser solamente espacios donde nos entendemos de lo que estamos haciendo, sino que tienen que ser espacios donde construyamos poder y tengamos capacidad de acción, capacidad de lucha, capacidad de presión, capacidad de golpear todo el mundo. ¿Qué tenemos que discutir? Nuestro financiamiento, acá el compañero lo planteaba con mucha propiedad, y nosotros los latinoamericanos y caribeños conocemos de eso. Sabemos de que muchas cooperaciones eran de corazón y de hermanos de clase, y otras no eran tan de hermanos de clase. Tenían mucho que ver con cooptación del pensamiento y no con una cooperación, aunque las había de grandes hermanos de clase, para no poner que todo era malo. Pero me parece que de igual a igual las organizaciones de trabajadores tenemos que poder mirarnos hacia dentro del instituto. Nosotros, no sé si hemos estado todos en la Argentina a la altura de las circunstancias, ya nos lanzó un desafío, los compañeros que juntaron nuestra central nos lanzaron un desafío, que es tener una visión general de los trabajadores. Que el trabajador esté precario o sea formal, no es un problema del trabajador, sigue siendo trabajador. Y yo creo que frente a esto nosotros no tenemos que salir a construir sindicatos para los informales, no tenemos que salir a construir sindicatos para los trabajadores precarios, tenemos que incorporar a esos trabajadores en nuestras propias organizaciones, porque somos de igual a igual, no es que armémosle un gremio a los contratados, armémosle un sindicato a los precarios, incorporemos a las organizaciones, a nuestras organizaciones y que esos compañeros juntos podamos luchar por la estabilidad de la ley y por los derechos que tenemos. No mucho más compañeros, creo que los tiempos que vienen los trabajadores y nuestras organizaciones nos debemos mirar más para adentro, producir un debate, fortalecer nuestras organizaciones internacionales, discutir el rol que esas organizaciones internacionales deben cumplir. Los latinoamericanos del Caribe, y yo por esto termino, tenemos un viejo sueño, un viejo anhelo, y hay que siempre ponernos discusiones, aunque en el diámetro no haya solamente latinoamericano y caribeño, pero es decir, nosotros tenemos que pensar en una organización de trabajadores más grande, que nos lucre a todos, que no nos separe con la ideología, que no nos separe con lo que pensamos, que nos unan por esta condición de clase. Así que, bueno, por todo, mucha alegría de haber podido participar hoy acá. Gracias. Muchas gracias a Julio, ahora tiene la palabra el compañero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!